¡Adiós! 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 Así es mi vida, así es mi suerte, cuanto he sufrido, cuanto he llorado, por la oscura Así es mi vida, así es mi suerte, cuanto he sufrido, cuanto he llorado, por la oscura Por tu cariño todo he perdido, ahora me encuentro arruinado por las puras Por tu cariño todo he perdido, ahora me encuentro arruinado por las puras Cerveza, cerveza, que me traigan más cerveza para curar la cabeza Cerveza, cerveza, que me traigan más cerveza para curar la cabeza Cerveza, cerveza, que me traigan más cerveza para curar la cabeza